Pero estamos en pleno invierno y ayer parecía un día de enero, un sol fuerte y una temperatura que según la estación La Molina hemos alcanzado 27 grados, 27 grados en invierno total. Claro que por supuesto es una cosa inusual, tal como lo ha dicho Diego Rodríguez, especialista del Sename. Puntualmente se ha registrado ya en la tarde, a las 2 de la tarde, un valor de 27.2 en La Molina. Para julio es el récord histórico. En general hemos tenido valores atípicos, como se ha mencionado, toda esta temporada se está teniendo. En lo que es Jesús María, en lo que es Lima Centro, hemos llegado a 26 grados. También tenemos en lo que es Caraballo también 26 grados. Y ya más cerca a la costa, en Lima Oeste, estamos hablando de 24 grados en Chorrillos, por ejemplo. El mar tiene un efecto térmico que ayuda a que la temperatura no suba tanto, porque se tiene que calentar primero el agua. Entonces en el este, las temperaturas cuando hay cielo despejado, se elevan más.